El Congreso Nacional dio un nuevo paso para darle seguridad al pueblo hondureño y aprobó en una sesión a puerta cerrada el decreto que declara emergencia de seis meses en la Policía Nacional y que acelerará la depuración de esta institución. Los diputados fueron convocados de urgencia por Juan Orlando Hernández para aprobar el decreto que le da facultades al nuevo director de la Policía, como la de realizar de manera inmediata pruebas toxicológicas conocidas como pruebas antidoping a sus jefes y mandos inferiores. Este nuevo decreto también suspende los capítulos quinto y sexto de las disposiciones generales de la Ley Orgánica de la Policía Nacional relacionados a la terminación de la carrera policial y de las medidas disciplinarias y del régimen de despido. Además, exime al Estado de Honduras de toda responsabilidad laboral, civil, administrativa y penal en caso de separar a policías involucrados en actos de corrupción. Este estado de emergencia durará seis meses a partir de su publicación en el diario oficial Agaceta. Con este decreto, ya son más de 15 decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional para darle seguridad al pueblo hondureño, destacando la creación de la Comisión de Reforma que depurará a la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía, la elevación de las sanciones a los extorsionadores y la tasa de seguridad para obtener fondos para dotar de logística a los entes operadores de justicia y el impulso a programas de prevención. Congreso Nacional. Moderno. Cercano. Transparente.